y amigos en esta oportunidad tenemos en el taller una cheyenne del año 2005 con el aviso en el tablero que nos indica cambiar el aceite de motor pero a este motor ya le hicieron el reemplazo del aceite así que en este vídeo te voy a demostrar cómo restablecer o cómo eliminar este mensaje en el tablero también aplica para silverado en ciertos años lo que nos indican es que debemos abrir el switch una vez que abrimos el switch antes de los 5 segundos debemos de pisar tres veces el pedal del acelerador lo vamos a hacer aquí paso a paso vamos a cerrar el switch y lo vamos a abrir antes de que transcurran los 5 segundos vamos a pisar tres veces el acelerador cuando lo empezamos va a cambiar el mensaje y va a aparecer este mensaje de reajuste vida de aceite aquí comenzó a reajustar la vida del cambio de aceite una vez que aparece este mensaje vamos a cerrar y vamos a volver a abrir el switch y automáticamente se tiene que desaparecer por completo este mensaje en el tablero vamos a encender este vehículo y con nuestro escáner vamos a revisar si realmente se restableció el cambio de aceite para este motor aunque ya el mensaje no aparece en el tablero simplemente presentamos problemas en otros módulos pero con respecto al cambio de aceite se desapareció por completo el mensaje aquí lo hemos encendido y el primer mensaje que aparecía era el del cambio del aceite pero yo ya no aparece en el tablero de este vehículo con nuestro escáner nosotros podemos ver si ha restablecido vamos a mostrar datos del motor a los datos en vivo y vamos a revisar el tiempo restante de la vida útil del aceite del motor esto lo hacemos con nuestro escáner lounge x 431 pro versión 4.0 que está actualizada a su última versión aquí en el 2024 aquí podemos notar que el cambio de aceite quedó restablecido a su 100% y bueno amigos este es el vídeo aplica para la cheyenne para la silverado y si te gustó dale like y suscríbete